¿Cómo está mi gente? Bienvenidos, bienvenido, bienvenido a otro stream, otro stream acá estamos representando Dejamos la cagada hasta en el clima culeado, no se puede creer la cantidad de stream Hoy día el Zika lo puse fachita, está con su Nike abrigadito porque hace frío ¿Tú entradas me dan pena? ¿Qué entrada viejo? ¿Qué entrada weón? Si no hay ninguna, mira esta facha espectacular, implacable weón Indominable toro, oh, Dios No, es que me estaba comiendo unas papitas, se me salió una hueita ahí ¿Sabes que el Lalo ya me quitó el rank 1? ¿De verdad? Estoy por debajo de él, weón, es superior Pero a mí me bajaron por inactivity creo, hermano, sí Bueno, pero me pasó hasta ayer, perdí todo, weón No, está Manolito primero con 30 puntos más O sea que te bajaron por inactivity Oye, bien, roll de top 7, ¿no? ¿Qué hay otra? Sí, pero si no me chupa un huevo el Zulu, hermano No está Lalo, ya está desmotivado No está Lalo, se escucha destruido por el Zulu La cagó, weón Piquemos B, se vuelve contra Zerito Lo que quieras, el flaco, weón Dale Dale El Lucian igual Y... y... no sé que no juegue ¿Romple todo, Manolo? Prefiero no jugarlo, no estoy practicando O sea, lo juego bien, pero la ulti la tiro como el pico, weón Y no quiero jugar así, weón ¿De ahí creía otro pick? Un support, una F ¿O da lo mismo? No, lo mismo ¿Sabíamos support? Es que no sé qué support Nautilus Nautilus Nautilus, Nautilus Oh, no lo tengo, no lo tengo GG Oh, yes Pique a cualquier weón y le decimos Le decimos Dale, dale, clica por internet Manolo, dile que es Nautilus No, no tengo arreglado, weón Es Nautilus A ver Creo que yo no tengo el escrito Sí, Mati Ah, pero no lo puedo hablar Recién empezó Ah, sí, sí, lo tengo Verdad que tengo esta cuenta, culiá Que no tengo nada, po Qué weón era Nautilus Es Nautilus ¿Cómo no hay que tener Nautilus Y esa cuenta? No, está en la Murph Go, go Dame Jin Jin, con esa compo Sí Déjame Ya, eh ¿Qué quiere jugar? Eh, dejemos Top Sí, déjame el last pick De hurto Pillemos Podemos picar Talía Podemos picar Casio Algo que fue lo weón útil Talía O sea, David Casio, la impigable Igual has jugado, weón Pero yo creo que es Natalía, entonces No, es Tristana, medio, weón Ya, Casio, Casio Dame Casio, dame Casio Chucha, no la Eso es un asco, weón De Adriel, Casio, de Adriel, Casio La red Le digo, le digo Ay, weón Y estoy para una buena huelda, ¿verdad? Bueno, hay que quitar igual Hay que dar a Alexi Ya, que una quita Es una selección oculta como la huelda, weón Igual escalamos re bien, weón Creo que en la isla lo hacemos cagar también Sí, sí, hay que jugar tranqui nomás Abajo hay que, si los van a diviar, si le juntan wave, tienen que avisar esas cosas, weón Para llegar Y vamos a estar Porque en top no van a hacer nada Sí, 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 no Yo estaré creando depresión todo el rato nomás Mira, voy a ir a, mira Uy, no llega nada igual El Lord acaba de fugiarse, weón ¿Vale? Y vas de Tristana Tristana, gasto todo El 6 la mataba, free Tristana está por hierro, medio Está, acá está, acá está, acá Te da tu ulti yo Pégale ahí a nuevo, bueno Gasto el escudo Ok Ok Uuuh, no ha murido, me estáis weando Lo puedo matar, lo he hartado con lo que hay Ya me has perdido caleta de tiempo He perdido una wave en mid igual, Inbot Vamos a morir Venga, cabrón, venga, venga Cuidado Pucha, es la wave, no, pa No la puede recibir, no la puede recibir Vamos, aquí es una wave insert Vamos con el escudo Espérate, espérate Hagámoslo de una, tenemos al... Tristana tiene flash en un minuto, que nos pase por acá Quiero meter esto, si Mira, escúchame Yo tengo los bichitos, saco 6 we Ahí lo más los saco Estoy sacando a bichitos de la mierda Es la play y los bichitos cabrón No se prescindan la play Aquí va acá, brown bot Vienen de back Pucha esa rack y aprovecha de backear wean Están acá Están acá, cualquier cosa Ok Están acá Cuidado, no pelear Estoy subiendo No Oh, no, dale ¿Lo matáis? Te lo juegues bien el flaco Te pego igual de yo Yo te pego Está bien ¿Quieres? No, está bien 1, 2, 3, 2, 1 Te pego ahora Se me caiteando igual No estoy acá No, había que tomar la play Dale Pero estoy igual Voy a tomar el drag supongo No tengo que tomar la play segura Cuando le hallamos más gente wean Pero bueno Nosotros lo respetamos vos Y ustedes nos respetan en medio Pues bueno No, si Pero si no había que pelear no ¿Estás acá en medio? ¿Estás peleando? Lo maté Lo saliste Lo saliste Lo saliste Mira acá, mira acá Yo estoy acá Estoy bajando, estoy bajando Hermano, mira el HP No pasa nada No pasa nada No pasa nada Voy, voy flaco Estoy viendo flaco A ver, saca la kill usted mejor Voy al otro ¿Adiós flash? ¿Puedo tanquear? ¿Listo, listo, listo? Bueno Vamos a una Escuchemos las dos wey Está mierda golden No tengo más daño No tengo más daño Acá me puedo hacer bajar el Lord Si ahora son un teo Baqueo, baqueo Yo baqueo Lo play está ahí nomás Lo play está ahí nomás Lo play está ahí nomás Nice Estoy muy fuerte Tiene 500 el relay y ahí Tenemos free defense Escuchamos a la wey Y podemos quitear torres No, 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 no Es que hay uno menos No, 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 no Tengo TP Tengo TP, tengo TP Se muere el tristado Pero tengo TP Tengo TP, tengo TP La nida, la nida Mira, el Lord no, el Lord no, el Lord no, no, no No tengo boss Tengo TP, tengo TP Horn Ahí sí Nice Tengo Q Torre dragon, torre dragon Torre Torre Para mí es torre Back igual Mira Bueno, bueno, bueno Estás volteando hermano Buenísimo, balalo Para mí baqueamos Eh, ¿para qué oyes? Se ha golpeado el trapón Se ha golpeado el trapón Yo tengo ultiado a la serie O ya era a la serie En verdad ¿Estás acá contigo? Mira Mira Lord Mira este wey Eso, estamos bien Ahí Lord Tío North, North Ahí salgo Ahí salgo Ahí salgo Tengo Q Tengo Q Cantú ultión Cantú ultión Cantú ultión Cantú ultión Están separados Están separados Están separados Están separados La mato Nice Trabal Drake Listo Pueden punchar Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Saca la torre Voy en medio Saca el PV Grupete Yo solo lo hago Saca la torre Saca la torre Entonces Truman ayúame a barruchar esto Y bae bot Incluso yo Lalo, si lo llevamos Ah, no, desqueo ahí Puché una de bote y yo quedo Podemos amenazar con el Varoni Con el trapón al mismo tiempo Por un tema de que tenemos mucho TPS Mira tenemos doble colapse La serie aca Yo puedo moverme medio igual Estoy yendo por el bot Estoy yendo por el bot Al soport, al soport, listo, listo Yo estoy entrando para atrás, tengo el bram, tengo el bram Mira a los hugeais Que captó ulti la... Saquemos dragón de salida Vamos acá Vamos acá Para, para, para Mira, 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 mira Los tiramos, los tiramos Mira la tristana La tristana Lo que no tiene tristana Lo que no tiene tristana Listo, 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 listo Ve contigo, ve contigo Eh cabro, sale el drag en 20 Seguimos iny Vamos a sacar varol, cabro A mi el drag y el ar Yo lo escuchaba Lo que podemos hacer es que se como el dragón Después Lo forzamos Lo forzamos a pelear el varón Porque se borran van a hacer el varón Pueden hacer ellos el varón Lo mismo, si con esto nos regeneramos Si el alfa Se quedó uno, yo puedo vaquear Y tiro TP al varón No lo hacen ni cagando No, está el bravo Abajo me decido Saca esa weá Saca esa weá flaco, si no van a ir No van a ir Por menos Por menos Ahora los podemos forzar a que pelearan el varón Si, ahora que vamos a hacer, vamos a jugar dos lineas estas dos Y vamos hacia el lado Si Cuidado medio que los collapse en este tempo Tenemos que bajar Vamos a sacar en medio Vamos a sacar en medio Te pearon, te pearon Te pearon, te pearon Back, back, back Mira acá Puedo ir acá Me da otro fall away Yo puedo meter Puedo meterlo acá Mira ese one Se cayó Tengo otro hook en 3 segundos Mira, lo puedo seguir A la serie, voy a la serie, voy a la serie Mira voy contigo, voy contigo, voy contigo Están pegando los carries, cuidado Estamos bien, estamos bien No, tuve ni ultiado, si le hicieron pico Acá está este one La weá por medio Vamos a sacar en medio Ganémonos, ganémonos No, Manolo, me hiciste un follow up ahí Nice Bien, güey Buena ulti, güey Ojo, lo que está ahí con sus cositas Si Flaco, jugaste muy bien, güey Guay a Flaco, me gustó Tadero, ganamos igual 1-0 1-0 1-0 Pensé que eran mejores Pensé que eran mejores Igual Ya acabo piqué el Asir Manolo acá necesitamos algo como con Asir Si, bueno Que obvio la mierda, hermano Yo creo que el Asir para bloque me gusta Le quitamos algo como con Manolo Algo con el bloque Me entendí Y con HP Si 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 El Oral La Lo vamos a intentar meter daño en la Tierra, Flaco No se ha querido dejar Andale Estoy saliendo para amedio, cuidado con el card estoy seguro Estoy riskiando mucho Aguantando That's pretty nice Fletch, corta la Fletch ¿Puedo salir? No muere Tenia heal en 5 minutos, osea 5 minutos Yo si le vamos a buen chatear a la leona ¿Se va a estar anargo? Uh bueno Fletch anar 2 a medio, voy a medio, voy a medio ¿Quieres? Ahí estoy, ahí estoy Estoy con el sick yo No, le voy a Role No Sí, amo igual la play Nete Mira, todo igual, este igual no tiene Fletch Vamos yendo, peleale, manalo Sí, sí, sí Fuera Nice Están todos, están los 5 Están los 5 Vamos a ver Yo voy yendo de base igual Vale, hay que Fletchar ¿Puedo hacer el ulti de Carto? No Vamos a ver Salga Nos engancháis la play Salganos Gastan a la natura ¿Puedo un puni ser en medio? Yo estoy acá ¿Puedo un puni ser en medio? No, yo puedo Igual el game ya está... ¿Este? ¿Para mí? Yo puedo ir al bloque Yo puedo ir al bloque de arriba Miren, miren, miren Miren, miren, miren ¡Caitin! 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 Ahí no ultea el Carto Ya no ulteo ya Ok No, sí, no tiene, no tiene Yo llego ¿Se quieren seguir? ¿Juego? ¿Me muerto? ¿Me lo tienes que tirar al Heraldo? Tienes que ser rápido sobre él ¿Mátelo? No, yo me muero Voy a sacar el torre de tope yo Mátenme Está bien La única play que puedo buscar Mataré al Heraldo Ahí voy Ayudamos al Racky Yep, voy Oh Está ataqueando ese juego ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Estamos bien? Vamos Llega el Emper No, es que escalaron demasiado rápido Si Se escalaron demasiado rápido la compu Igual no se siente Esa compu necesita oro nomás No Está congada Está congada ¿Vamos? Vamos a ir en medio Mirenme Tengo ulti ¿Vos abajo? No Juguémoslo al que no le veo la otra Tienen alto bokeón Mira voy a ir acá Voy a ir acá Voy a ir acá Voy a ir en medio Voy a ir en uno Me muerí, yo me muerí Me muerí, yo me muerí Me muerí, yo me muerí Voy a ir acá No 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 Yo no No Yo que No 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 ¿Esto que eso? ¿Confía en esa wea de trackings? Si no te la van a banear Igual es real one shoteado Demole, Demole, Demole Dale, píquela ¿Seguro? Si no saco mi ping nomás Yo creo que gané buena weón Oh, es que yo quiero jugar a Cali weón Es que así tenis presión igual Ya, Demole, Demole Dale, Leblan Para que tengáis presión para el flaco Come on, mi globo Llegó el momento de la Leblanc Chat, yo sé que tienes malos recuerdos de la Leblanc Mujer yo recordaba Pero está renovada Voy a ver que ¿Flashó el miedo o no? La Lilia moviéndose hacia su... Acá Lilia no flash, Lilia no flash, yo le puedo ir a la Lilia Yo le puedo ir a la Lilia Agua tiempo, agua tiempo ¿Muera? Tira la base hacia adelante Tira la base hacia adelante Otro Leblanc Llegatelo wey, llegatelo wey No está tan mal igual Yo me voy moviendo pero voy atrás de bien cuidado Dale a real ya ya Ulti, eh Me ulti, me ulti, me ulti No, 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 no tiene flash Venga Claro Muere, murió, murió Oh, what? Oh, que mierda hice Si te puedes llevar a alguien No, 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 no Voy pa' medio no, voy pa' medio Voy a mi jungla Si estaba acá No, 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 no No, no, no Si, si, tengo Si tengo Si tengo TP Mira, mira Si le estás a pelear tengo TP A ver Conte pa' atrás Conte pa' atrás Conte pa' atrás LZ A la Leona primero, a la Leona juntos Juntos Tengo la Lilia, tengo la Lilia Voy a comitear de más Tengo la Lilia Tengo la Lilia, si salta Voy No, salga, salga Flasheo y metió Rumble Vamos a ver nomás Sacamos al Drake Flasheo el Real ahí Estamos en segundo Drake Dale Llevo, quizá Andale, dale A la Leona, a la Leona A la Leona, a la Leona A la Leona, a la Leona, a la Leona Voy a Leona, a la Leona, a la Leona A la Leona después, no llegan, no tienen flash Lileo, a la Leona, a la Leona Saca en medio Yo al Rumble y a la MF No tienen Mercury Cuidado ahí Estamos bajando Estoy mediando medio Estamos bajando Vamos a contentar eso, man No Igual usaron cosas Llegamos para allá Llegamos para allá Llegamos Mira el LZ, el LZ no tiene TP No puede tenerlo No tiene R el Rumble Rumble también Está muy lo bajo el Atrox Mira el Rumble se fue Dos igual tengo a la MF Jueguen juntos Jueguen juntos Jueguen juntos Acá, a la MF Miren abajo A la MF después Cuidado que te pide los real Te pide los real MF, MF, MF Mbloque, Mbloque, Mbloque Bueno Dragones... Voy Nada, nada No hay nada A mi en la MF No me hace nada, man No me hace nada ahí No me hace nada a ti Medio, maybe Saco la wey de abajo y se tupimos el dragón Voy en medio Dale Yo le voy a tomar jungle Vale, impero una de top y me muevo para medir Dile top side O sea, bot side ¿Gastaron ahí algo? Ok Lago, no se debe ir ¿Quieres dejar el dragón? Yo lo dejaría ahí Si el MF no hace nada Si ese como todo Lago, ven a jugar conmigo Ven a jugar conmigo Al Rumble le hacemos cagar No tiene nada Toma, lo llevo ahí Dale, dale Dejamos el dragón nuevo Jueguen pa' arriba Si, pico, necesitamos oro Saca en el chat donde ese, wey Igual La Rumble a abajo igual si Si, si El Rumble está bloqueado ahí La Rumble está bloqueado ahí No, está en full No, está en full Voy a puchar una vez Voy a puchar una más Voy a puchar una más y tengo harto Está bien, está bien Acá hay en medio A mí me parece que se metan de 5 a medio Esto es bueno Y ahora hay que tener mucho timing para mid Puedo buscar pickups Rumble, cuidado Rumble tiene un tempo 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 Rumble se va a mover medio Rumble se va a mover medio Llego tengo TP Tengo TP Mira, mira la Leona Estoy con ustedes cara Tempeando acá Pueden sacar el rojo igual Debes entrar el Drake Cuidado, Rumble 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 Leona de 2 no muere rápido Ni cagando A la Leona hay que ir de lento No bien, nadie dice uno acá atrás Tengo timing para meterme a caca Pero la Lile está para arriba Miren la MF en una vez estoy agarrada esta wave O el Rumble Nos deleteamos Está en medio la MF Sí, pero puede ser No juega el Nacher igual No juega el Nacher igual Tengo que ir a la MF Mira la MF Mira la MF Sí, estoy yendo Pero cuidado al Nacher igual Tiene razón Tiene razón Cuidado Cuidado a mid, cuidado a mid, van a iniciar Yo te pego en 15 No van a querer dividir aca, juega a la piola Puedes darle muy lento, yo puedo tipear aca atras Si se lo sacan, puedo llegar por atras y le tipeamos Tengo un flanqueo aquí, tengo un flanqueo aquí Empiezo a tipear A la Lilia, a la Lilia se podí, a la Lilia se podí A la Lilia se podí, yo le he flasho a la Lilia, a la Lilia se podí Ya Llego, llego, llego Llego a la Lilia, si llegue a la Lilia Llega, Llega, busquen a la Lilia Llega, Llega, Llega Llega, Llega, Llega Barón esto, esto Barón Llega ahí es buena Barón, Barón Barón, 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 Barón O sea, tiene la ulti a la MF no más Si, voltear eh, séparlo Hágalo, 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 no más cabrón Si somos buen Yo le puedo flashear a la MF si quieren, pero tiene cleanse Así que no vale la pena Está viniendo tanto de la ulti La flasheó la Leona La Leona, la Leona, la Leona, no agamos parón Leona, abajo con el ulti Yo corto la MF, saque la MF Morí, morí, morí Vale, hay que flashear He muerto Ay Es que no nos da el daño Un guardián ahí lo cede para la MF Si la Leona vale pico Pero no me lo está buscando Dale Ahí Ojalá a la MF, ojalá a la MF Flasheó a la Real Yo le paro el ulti, yo le paro MF, MF, MF MF Cuidado a la Real, un básico Lo maté, lo maté Juntos, juntos, no se desesperen Juntos la fight, cabro Tengo contigo Rale Son 3, es 3v3 Es 3v3 Vamos a jugarla, vamos a jugarla Ahí flasheó la Real, la MF creo La MF, si, si, si Gastaron los dos flashs, gasto cleanse Gasto toda la MF, la MF no se para bien Es cosa de, una engage Ahora no tiene nada Si, si, violado, va a marcar mejor ahora Todas las fights Algo, si veis un ulti bueno Para la MF Mirame, mirame, mirame Si, pero estoy solo, estoy solo Voy contra el B, voy contra el B ¿Se canto ulti con B? Si Al Rumble, al Rumble Cuidado MF Tengo la MF, tengo la MF No durmieron, no durmieron, cuidado Cuidado Cuidado, se hagan caiteando Yo estoy por atrás igual de ellos Si la juegas lento estoy acá, miren Leona, 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 Leona No, no busquen a Leona La mata, la mata, la mata La MF sin nada Uh, muy buena role weon Buena, jueganla juntos Al MF, al MF ¡MF Racky! Se muere con el 9-9 Bien, bien, bien Racky a la MF, el error no weon Está por ahí el weon Salud Tenis el P de Racky Tuve que ultiar pa' decirme el salio Ok, 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 ok No peleemos Te pego, te pego Romes estar rotando Romes 300 rotando MF, MF Veate contigo, estoy contigo ¿Está con caerla, está con caerla a la Lillia? Voy 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 Me sigo, me sigo, me sigo Creo que me sigo, me sigo, me sigo Caerla Lillia, Caerla Lillia Bien Nacho, 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 Nacho Bien, Cabro Cabro, se paran como el hoyo los carros No cleans en la MF Tengo ulti, yo Podemos usar mi ulti pa' sacar la torre Mira el Rappel No tengo nada, no tengo nada Lento, lento. Igual ulti, podemos seguir Miren me ulti, miren me ulti Lento, lento La leona es low, vamos pa delante Vamos pa delante La torre Sáquenla Yo marco la MF Ojo la wave de medio No tenemos wave Cuidado, no hay wave en medio Sáquenla Sáquenla el inif Para mi inif y salimos para atrás No hay nada que hacer Vamos de lento Tengo ítem yo Vamos top Vamos, empezamos a meternos El Rumble está abajo sin TP Metámonos Somos uno más Metámonos No guardió el pit creo Cuidado, no se han mostrado en todo el mapa Igual Vamos a ir top Acá yo puedo ultear y tiramos la torre Entré Torre Torre La torre Dejeme chunkear igual acá Yo puedo chunkear Es que yo tengo que ultear Y sacamos la torre Dale, como lo veáis no va El EZ saltó para adelante A ver estoy contigo A ver estoy contigo Ya salgo La wey no más Esperen que la wey no pelear Salgamos Me siguen quizás Sale el alma Yo sigo presionando Si quieren ir para abajo Ya mira me van a matar Es que no vamos a tirar la torre Ni cagando Mejor que... Si no si... Vayan para bot y yo sigo weyendo acá solo Leona no ulti Leona no ulti Vayan trabón, vayan trabón, si me van a ver aca Y van a seguir weyendo Me vio, me vio Si igual literalmente me tomo cualquiera Abajo weyendo Ah y el ramble lo veo aca No estoy metiendo aca No estoy metiendo aca Tienen guardiado Ahí hasta Le estan yendo al raton wey Mira aca, mira aca, mira aca Mira aca Mira aca igual Bueno ahora es tempo de E igual cabrón Yo te puedo meterme a sacar presion wey No me tiene aca No tiene R eh Quizás lo tiene como en 15 o 20 ¿Ves estos weyones? Salgo en 13 Por aca, por aca No pelea, no pelea Salgo en 13 Fueen juntos Estoy pulando a los carries Te pego en 8 Te pego ahora Te pego atrás de ellos Te pego atrás de ellos No se si tenia un angulo ahi wey Mira mira la MF Buena cabro weon Adelante para adelante A la Lili a Lili a Lili a Lili a Lili a Lili Estoy contigo Lalo Lo matamos a este hijo de puta Vendíamos todos vamos todos Vendíamos conchotomadres Vendíamos conchotomadres No se vale Dale 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 Para los que critican weón Para los que critican Dígues que critican ¡Adiós! ¡Vamos a Parla! ¡Eeeeh! ¡Dale, sube Ibai! ¡Sue Ibai! ¡Sue Ibai! ¡Streme todos los días en Brasil! ¡Dale, de arriba que está! ¡Muy antes de Aníbal! ¡Muy besos weas! ¡Ganado octavo de final por si acaso! ¡Ganado octavo de final por si acaso! ¿Y Brasil con Chetumane ahora o no, Raki? ¡Tacata, caca, caca! ¡Bien Reves! ¡Streme todos los días! ¡No paro a stremear! ¡No paro a stremear, cabrón! ¡Streme todos los días! ¡Adiós! ¡No te quise levanta! ¡Muy! ¡El qué, el qué!